Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Interleaks, hoy traemos un nuevo vídeo en el que estaremos hablando acerca de unas palabras de Furukawa que las vamos a rescatar de la última reunión de accionistas donde dice algo muy interesante y además también estaremos comentando ciertas patentes nuevas sobre un nuevo mando que podría llegar próximamente o no y también estaremos comentando ciertas cosas de hardware relacionadas con otras compañías aparte de Nintendo evidentemente, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de Project Royale, de GTA 6 otra vez y de Take 2, además hablaremos de por qué Star Fox parece que no está reviviendo y que Ubisoft está en estado crítico, así que recuerda, dejole cazo, suscribiros si no estáis, activa la campanita y sin más vamos a comenzar Y en primer lugar tenemos el evento de presentación al parecer de la Playstation 5 Pro que sucederá hoy mismo confirmado por Playstation donde pues Mark Cerny dará una presentación técnica y pues durará aproximadamente unos 9 minutos y se centrará la Playstation 5 en las novedades en tecnología de videojuegos ¿Vale? Lo estaréis viendo aquí con nosotros evidentemente, os esperamos, activa la campanita y no despertáis nada Efectivamente De aquí nos vamos a hablar de Spike Chunsoft, básicamente la que está desarrollando actualmente Sparking Zero, la que ha hecho los Pokémon Mundo Misterioso, entre otros videojuegos bastante conocidos Porque han confirmado que abren tiendas en línea para Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea Esto es algo maravilloso porque estamos viendo como cada vez más empresas están abriendo a nivel global tiendas y es maravilloso porque antes en Europa había muchos productos que no llegaban De hecho hace poco la Main Nintendo Store de Europa está trayendo objetos exclusivos de Japón en su momento, o sea que es maravilloso y es algo que al final pues al final esa paridad ¿no? En función de de donde pues residas para obtener ciertos productos está desapareciendo y hombre ya iba tocando ¿no? Porque es que literalmente es perder dinero para compañías, es que es que es algo bastante bueno, sinceramente Efectivamente y de aquí nos vamos a hablar de Minecraft porque, atención, la cuenta oficial de Minecraft en estos momentos ha confirmado que están dando la idea del MobVote para la Minecraft Live Y además a partir de ahora va a haber dos Minecraft Live al año, también confirma nuevos juegos gratuitos próximamente y además también una versión nativa de Minecraft a PlayStation 5 que estará llegando próximamente Efectivamente, muchos recordaréis que el año pasado hubo una especie de revolución dentro de la comunidad de Minecraft y parece que esta ha surtido efecto De hecho nosotros con 3 o 4 vídeos somos parte de ella y parece que pues Moyan nos ha escuchado finalmente y la MobVote pues ya no volverá a tener lugar Además de que bueno, han dicho que la Minecraft Live habrá dos pero será con el fin de comunicarse con el público, es decir, con la afluencia que vamos recibiendo actualizaciones va a ser la misma O sea, una al año muy probablemente y simplemente pues esto será pues como los Nintendo Directs, ¿no? Que puede haber dos anuncios de un juego en dos Nintendo Directs y no se implica que el lanzamiento de este juego esté cerca básicamente, ¿no? Entonces pues es un poco eso, simplemente para estar más en comunicación con el público Maravillosas noticias, esperemos que sigan así y que se pongan a chambear porque es lo que falta solo en Moyan De aquí nos vamos a avisar porque está empezando a haber grandes filtraciones de Sonic 3 la película, ¿no? De hecho se han filtrado ciertas imágenes y escenas inéditas, bueno, ciertas, un cojonazo y medio Así que tener mucho cuidado en redes sociales, poner pues ya sabéis, hashtag Sonic 3, spoilers, Sonic 3, Shadow, palabras clave Para que nos recomiendan este tipo de contenido porque realmente son un cojón y medio Así que, nada, tener cuidado si vais a ir a ver la película el próximo 25 de diciembre Y nada, poner las barreras posibles para que no se os spoile Y tenemos que hablar acerca de despidos porque al parecer hay una nueva ronda de despidos dentro de Playstation Que podría estar afectando a varias personas importantes dentro de la compañía, ¿vale? Esto se ha confirmado a través de un perfil de LinkedIn de un empleado donde pues da gracias por una década llena de trabajos y proyectos Además de pues amistades que ha ido haciendo a lo largo de la trayectoria dentro de la compañía, ¿vale? Y confirma efectivamente que pues ahora mismo está buscando nuevas oportunidades fuera de lo que ha sido Playstation Y de aquí nos vamos a hablar de Activision Porque para quien no lo sepa ya hace unos meses se filtró una early del desarrollo de Call of Duty Black Ops Black Ops, no, perdón, Ghost fue Y ahora se ha filtrado Call of Duty Phantom, ¿vale? Que es un modelo reciente de lo que fue Advance Wars Este juego que salió a finales de la generación de Playstation 3 y a principios de la Playstation 4 Y bueno, que sepáis que se ha filtrado y que bueno, lo podéis encontrar por internet si queréis echarle un ojo Y aquí nos vamos a la caída francesa Sí, tenemos que Ubisoft está bajo presión para salir en bolsa Mientras los precios de las acciones siguen cayendo en este momento, ¿vale? Ubisoft está en un momento complicado Y pues a ver si consiguen remontar Sí, básicamente están pidiendo cierta parte de los accionistas que privatice la empresa Para que no le hagan una OPA hostil como estuvieron a punto de hacer en 2000 Sí, pero fue en 2015 creo, antes de la salida de Division Que fue como que básicamente pues recuperaron un poco la inercia Y hablamos de que actualmente el precio de las acciones de Ubisoft está al mismo precio O sea, valen lo mismo que valían en 2013 O sea, cuando hacían buenos juegos básicamente Y va para abajo y tiene mucha pinta de que no va a parar Así que veremos qué hace Ubisoft Yo creo que Shadow va a ser una baza muy importante Está un poco como level 5 Como los próximos cuatro juegos no salgan bien Es triste decir esto Pero yo diría que Ubisoft va a ser comprada Muy probablemente por algún fondo de inversiones No creo que sea por otra empresa Pero probablemente por un fondo de inversiones Quién sabe, a lo mejor Vivendi vuelve a la industria de los videojuegos Comprando Ubisoft, ¿sabes? Yo qué sé Ojalá lo compre Electronic Arts Para básicamente que digamos Solo tengamos que odiar a una empresa, ¿sabes? Porque venga, hermano En fin De aquí nos vamos a hablar de Star Fox Porque uno de los artistas de la franquicia Ha hablado de por qué Básicamente no estamos recibiendo Una, pues Una novedad de sobre Ya no solo Star Fox Sino que también de F0 Y es que he dicho Que cuanto a la razón por la que Cree que no hay tantas secuelas De esta franquicia ¿No? De Star Fox Al igual que de F0 Es que es un juego que Shigeru Miyamoto Tiene un cariño especial, ¿sabes? Y quiere participar en el desarrollo de los mismos Y debido a que está muy ocupado con otras cosas No puede, pues Básicamente ponerse a desarrollar En resumen ¿No? Entonces A ver Esto tiene sentido Sobre todo teniendo en cuenta que Nuestro compañero Miyamoto Estuvo implicado en Star Fox Zero Y fue el que obligó a hacer ciertos cambios Que acabó jodiendo el videojuego Entonces A ver Voy a decir una cosa No se asusten, ¿vale? Pero muy probablemente cuando F0 Y el Star Fox Vuelvan a tener muchos títulos Sea cuando Miyamoto fallezca Según estas declaraciones Si esto es así Muy probablemente sea cuando Miyamoto fallezca Porque digamos que ya No existirá ese Porque sabéis que en Japón A la gente veterana Como la que tiene muchísimo respeto ¿Sabes? A su opinión y tal Digamos que cuando Miyamoto fallezca Si esto es verdad, ¿no? Se abrirá una veda Que ahora mismo pues Miyamoto dice No, no, no Aquí no trabaja nadie Si yo no estoy implicado Básicamente Efectivamente Vemos que sucede con estas dos franquicias Ya sabéis que bueno O sea, también el productor de F0 Confirmó que Miyamoto estaba muy interesado En continuar con Con esta franquicia Haciendo juegos Pero claro Estas declaraciones Lo limitan un poco Porque Miyamoto está muy ocupado Haciendo otras cosas en estos momentos Que no tienen nada que ver con videojuegos Y de aquí nos vamos a hablar Acerca de Tech 2 Porque Han vendido recientemente 5,3 millones de dólares en acciones Aludiendo a una posible debilidad ¿Vale? En los últimos 12 meses La mayor venta realizada por una persona Con información privilegiada Se produjo cuando La directora financiera Laini Goldstein Vendió acciones Por valor de 3,3 millones de dólares Y Las personas con información privilegiada Dentro de la compañía No compraron acciones En el último año Algo preocupante De cara a los planes futuros De la editora Ya sabéis que es dueña de Rockstar Games Y las personas con información privilegiada De Tech 2 Posen aproximadamente El 0,4% de la empresa Con un valor aproximado De 122 millones de dólares En total ¿Vale? Recordemos Que este tipo de cosas O sea Utilizar a tu favor Información privilegiada Es ilegal Pero bueno Afortunadamente Hay que hablar sobre esto ¿No? Porque A ver Esto se ha llamado la atención Sobre todo Por el tema De que se estaba hablando De un retraso de GTA 6 ¿No? Y joder GTA 6 es la baza más grande De la historia de Take 2 Yo creo ¿No? O sea Puede ser O una cagada Mesopotámica O una triunfada Continental Básicamente ¿No? Entonces Muy probablemente Hay gente Que achaca esto ¿No? A ese posible retraso Para 2026 Aunque Ayer os hablamos De estos rumores ¿No? Del retraso de 2026 De que En los próximos De los 12 A los 16 meses Después de su lanzamiento Saldría en PC Pues Jason Bander Jason Raider No Bander Perdón El Raider Ha salido A hablar de esto ¿Vale? Ya sabéis que Jason fue el que Filtró Que si iba a hacer Un anuncio De GTA 6 Antes de que La propia Rockstar Dijera absolutamente nada Entonces se le ha llenado El MD de gente Diciendo que ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Ha dicho básicamente Que No tiene Pues Nada que decir Sobre los retrasos ¿No? Y Excepto Que 6 empleados Básicamente ¿No? Le han dicho que Ellos al menos No han oído nada ¿Vale? Así que Podríamos dar por hecho Que estos rumores Y esto que os hablamos De ventas de acciones Vienen por otra razón Que no sabemos exactamente Cuál es A lo mejor es la crisis En la industria A lo mejor Vete a saber ¿No? A lo mejor es miedo Por el futuro De la misma Porque es eso Actualmente sabemos Que la industria Está un poco revuelta Por las decisiones Por las decisiones Que se han tomado En estos Finales Del año pasado Y principios de este Que se ha despidido Todo Kiski Pero podría tener Algo que ver con eso Por ahora Jason Reader Es un prevista De los más reputados O sea Yo diría que está Dentro del 1% De los que te puedes Fiar ciegamente Así que Yo Si tuviera que apostar Por algo Es que no se ha retrasado El juego Sinceramente O sea Porque este tío Es muy feable Si Veremos que sucede Chavales Porque Aparte de la presentación Que os comentábamos Que va a haber hoy De Playstation 5 Que tiene el nombre En clave Trinity Si se sabe Desde hace tiempo ya Pues un chico En Reseter Ha estado Posteando algo Bastante interesante Y es que ayer dijo Que Trinity Pues evidentemente Estará hoy Además confirma Que hay otro proyecto Denominado Royale Que será presentado A final de este mes ¿Vale? Y ha dicho Que ese proyecto Esto no tiene nada que ver Con Nintendo ¿Vale? Pero si al parecer Estaría relacionado Con hardware Y no ha especificado Si será relacionado A Play O Xbox ¿Vale? Pero se está especulando Mucho a que será Una consola portátil No se sabe Si por parte de Play O Xbox Ya sabéis que Play Recientemente han salido Muchos rumores De que están muy interesados En hacer Una consola portátil Al 100% Que no tenga nada que ver Con tecnologías en la nube Es decir Un hardware que pueda correr Juegos de Play 4 Incluso de Play 5 ¿Vale? Y al parecer pues Playstation habría Encargado a AMD El proyecto Para una consola portátil De hasta 2 Teraflops ¿Vale? De potencia Bruta Superando a la Playstation 4 Pro ¿Vale? En estos momentos Así que veremos Que sucede Tiene pinta A que es Xbox ¿Vale? A que es el proyecto Esa consola portátil De Xbox Que se estaba rumoreando A principios de este año Incluso a finales del año pasado Podría ser Podría ser Porque anunciar una PSP Después de anunciar la Playstation 5 Pro No tiene mucho sentido Y el propio usuario ha dicho Que Nintendo no es Así que Nos toca básicamente Esperar a finales de este mes Para ver cuáles son los videojuegos Las consolas nuevas Que van a ser anunciadas De aquí Nos vamos a hablar de Nintendo Porque están trabajando En un nuevo mando De Pokéball Según una nueva patente Que se ha podido ver Esta parece que A diferencia de la Pues Pokéball Plus Se llamaba Parece que va a funcionar Más por movimiento De cuerpo ¿No? Que por Pues Lo que teníamos antes ¿No? Que era lanzarlo así Así de frente Básicamente se puede ver En las varias patentes Como el persona La persona hace una inercia Como si de verdad Capturara Al Pokémon Así que a lo mejor Tiene que ver con ese nuevo mando Que a lo mejor Tiene que ver con un nuevo Pokémon Let's Go Porque que te patenten esto No implica básicamente Que a corto plazo Vayamos a tener Un Pokémon Let's Go Simplemente a lo mejor Han cerrado la patente Ya sabes Y dieron mira En dos años Cuando lanzamos Pokémon Let's Go Lo sacamos Y vía Y se acabó O a lo mejor incluso Tiene que ver con Pokémon Go Vete a saber Porque A lo mejor tiene que ver Con una aplicación de móvil ¿Sabes? Sí Que por poder Puede ser perfectamente Así que Veremos Porque ya es algo Que se va hablando tiempo Que Nintendo Estaría trabajando En un nuevo control Para jugar a Pokémon Al igual que fue La Pokéball Plus Básicamente Efectivamente Y debido a los últimos Y recientes rumores Que hay sobre una posible Inminente presentación De la nueva consola de Nintendo A través de un teaser Una presentación Grande Tenemos que comentar Unas palabras muy importantes De Furukawa Y es que Como ya sabréis Pues está rumoreando Que durante este mes O octubre Pues tendremos El anuncio final Del nuevo sistema De Nintendo Y además También Recordad que Nuestro querido Retailer japonés Es el más importante De Japón Dijo que La Playstation 5 Pro Llegaría junto A las nuevas Nintendo Switch Y ya se va a anunciar De forma oficial Este sistema De Playstation Solo queda confirmar Por parte de Nintendo Cuando realmente Anunciar la consola Que será Antes del 31 de marzo Recordad ¿Vale? Según las propias Palabras de Furukawa En el tweet Donde dijo Que el sucesor De Nintendo Switch Se presentará Durante este mismo Año fiscal ¿Vale? Y pues Tenemos que hablar Acerca de la campaña Navideña Mucha gente dice Que Nintendo Es imposible Que presente Nuevo sistema Incluso con un teaser Antes del 31 de diciembre Porque afectaría A la campaña Navideña Del sistema actual Y Pues tenemos que irnos Al reporte Y una serie De De preguntas Y respuestas Que hubo Durante la última Reunión De Nintendo Donde Furukawa Indicó Y afirmó Que las ventas De las fiestas Navideñas Y el pronóstico No se van a ver Afectados Por anuncios Del sucesor De Nintendo Switch ¿Vale? Es decir Que haya un teaser Trailer O una presentación Más grande Del nuevo sistema No va a afectar A los planes actuales De la nueva consola ¿Vale? De hecho Recientemente Ya sabéis Que se han filtrado Vandles Que saldrán Estas navidades Para Pues aprovechar El Black Friday Y otras cosas Con packs De videojuegos Entre ellos El de Mario Wonder El de Mario Kart Como siempre Y demás ¿Vale? O sea que Sí Furukawa dice Que las ventas Navideñas Del sistema Actual Pues no van a Verse afectadas Por el anuncio De la sucesora ¿Vale? O eso es Lo que tiene en mente Nintendo Activamente Sabemos que Como me comenté a Info Están haciendo bundle Sabemos que Bueno Hay una edición Coleccionista De Nintendo Switch Lite Preparada para salir Este mismo mes Y muy probablemente Es de donde Bueno De donde Nintendo ha tirado Los últimos dos años De Nintendo Switch Realmente ¿Sabes? De sacar ediciones Coleccionistas Y muy probablemente Pues Este último año Harán lo mismo Esperan seguramente Que Nintendo Switch Hyrule Edition Venda bastante bien En la campaña de navidades Sin importar Pues que la Nintendo Switch Este vendida Este vendida Este anunciada Si También indico En ese mismo reporte En ese mismo Esa respuesta A una pregunta Que le hicieron ¿Vale? Que durante ya El anuncio Desde que Dijo en ese tweet Que ya estaban trabajando En el sucesor Vamos Que se presentará Durante estos meses ¿Vale? Dijo que Pues están preparándose Para el nuevo sistema ¿Vale? Y que es el momento De hacer la transición Básicamente Efectivamente Así que habrá que ver Que hacen Ya os digo No es que a Nintendo Le dé igual La campaña navideña Lógicamente Pero Ya tienen un plan Preparado ¿No? Para que Nintendo Switch 2 Y Nintendo Switch No se vean afectadas Entre sí Esto es algo que ya Comentó incluso antes Creo ¿No? Que los planes a futuro De Nintendo No afectarían Creo que lo había dicho De hecho hace dos O dos años O hace uno ¿No? Que dijo que los planes A futuro de Nintendo No afectarían En el rendimiento De ventas De Nintendo Switch Creo que fue hace un año Y pues ahora Pues es Lo reconfirma ¿No? Diciendo que La campaña navideña No se verá afectada Muy probablemente Porque Consideran que La Nintendo Switch Lite Una vez más La estrategia ganadora En mi opinión Una consola tan bonita A precio reducido Porque la Switch al final La Switch Lite A precio reducido Pues Esperan vender Un cojón y medio ¿Sabes? Malo al cuento De la campaña navideña Sino que Digamos que El objetivo de Nintendo Es Te anuncian ahora La Nintendo Switch 2 La Nintendo Switch 2 Es un aliciente Para que los inversores Sigan invirtiendo En la consola En la compañía Y cuando lleguen Los resultados de Navidad Básicamente Has vendido Un cojonazo De unidades más No has generado Tanto dinero Eso es cierto ¿No? Porque al final La Nintendo Switch Lite Vende menos Que genera menos ingresos Que la estándar Como fue en su momento Pues la OLED de Zelda ¿No? Pero Has llegado a los objetivos De ventas de la Nintendo Switch Entonces puedes decirle Mira He llegado a los objetivos De ventas de la Nintendo Switch Pero la Nintendo Switch 2 Viene ahora Así que Quiero decir Que te prepares Que más o menos Seguimos el ritmo Es cierto que a lo mejor No hemos Llegado a obtener Tantas ganancias Como eran las esperadas Pero esperamos poder Remontarlo ¿No? Bueno Las esperadas Como el año pasado Mejor dicho Pues esperamos remontarlo Con la nueva consola ¿No? O sea Que el tren Va a topísimo Básicamente Que saltamos de una a otra En donde yo creo Que es la estrategia De Nintendo ¿No? Un poco Pues presentar eso Hemos vendido muchas Switch No hemos generado Tantos ingresos Pero Se viene Nintendo Switch 2 Para digamos Contralistar Esa pérdida de ingresos Por vender Switch Lite Y no Switch OLED Que también Bueno Podría ocurrir Básicamente Que la Switch Lite Hyrule Se venda tanto Que llega a igualar A las vendas De la OLED A nivel de ingresos Se tendría que vender Un cojón más Pero Oye Podría llegar a ocurrir Pero bueno Más o menos Esto es Básicamente Nintendo No es que le dé igual Lo que es La época navideña Pero No pone en riesgo Ese teaser Que muy probablemente Va a ocurrir En los próximos días Pues eso Las ventas Del nuevo hardware Así que Cállate comentarios Gente ¿Qué opináis Sobre todo esto? ¿Qué creéis Que es Project Royal? ¿Qué opináis Sobre lo de GTA? ¿Creeéis que se ha retrasado? Ubisoft ¿Qué creéis Que pasará con ella? ¿Será vendida? ¿Se privatizará? ¿Creéis que Ya hay que ir Cerrando el chiringuito Porque esto Ya no hay quien lo aguante Os leemos en comentarios Gente Como siempre Recuerda dejarle Cazos Y vernos Si te tope la campanita Gracias por quedaros Hasta el final del vídeo Recordad que nos podéis Seguir en nuestras Redes sociales Twitter Twitch Instagram Y demás Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis Compartiendo nuestra Gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Uy suscríbete ya Tienes que ser Interlígar